Bueno Félix, buenas tardes. Buenas tardes. Félix, bendita feria, ¿verdad? Sí, yo creo que esta feria es una feria maravillosa. La última feria de la temporada. La última gran feria en Andalucía. La que cierra. La que cierra toda la temporada y yo creo que está cumpliendo todas las expectativas. Una feria con un tiempo maravilloso, con una gente maravillosa como siempre, sin ningún incidente. Yo creo que una feria, bueno, pues de las que hay que guardar y recordar como una feria que podrá, recordarse como de las mejores que hemos pasado. Yo siempre digo que una feria en nuestra Andalucía y en este caso en Marbella y en este caso en San Pedro de Alcántara, si no es participativa no es feria. Es inmensa la cantidad de personas que nos vemos aquí de todo el municipio. Eso quiere decir algo, ¿verdad? Eso quiere decir también el carácter hospitalario que tiene la gente de San Pedro. Yo tengo que decir que aunque San Pedro es una realidad totalmente distinta a otras realidades que hay en el municipio, sin embargo la gente de San Pedro, el pueblo de San Pedro, es un pueblo muy abierto, que acepta en todo momento a las personas que vienen de fuera, que tiene una relación muy especial con todas las partes del municipio, y que aquí uno se siente como en casa. Yo se lo decía esta mañana al propio párroco, don Leandro, le decía, ¿qué tal la misa? Y yo le decía, como en casa. Realmente esa es la virtud que tienen los sanpedreños, que te hacen sentir, que hacen sentir a todo el mundo como en casa. Y la feria no es nada más que un reflejo de eso. Y queda un día para terminar este evento extraordinario dentro de nuestro municipio, pero no ha habido ni un incidente, y esto también tiene mucho que decir. Ni un incidente, pero de ningún tipo. Bueno, ha habido pequeños incidentes que no tienen relevancia, y que además no han llegado nunca a mayores, porque efectivamente hay un dispositivo perfectamente sintonizado, sincronizado, que permite que haya una respuesta perfectamente protocolizada a cada situación que se den. Yo creo que estamos a punto de cerrar, como viene siendo ya habitual, una feria muy segura, una feria muy tranquila, y en definitiva eso significa que ni más ni menos hemos cerrado una feria donde todos han podido disfrutar tranquilamente, pues de todas las maravillas y de todo el disfrute que puede darnos una feria. Así que yo creo que hay que felicitar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, hay que felicitar también a los cuerpos de emergencia, a los bomberos, a Protección Civil, a Día, en definitiva a todas esas personas que han garantizado que podamos disfrutar de esta feria como lo hemos hecho. Recuerda, Félix, un tema importantísimo, porque la feria no solo son las atracciones, las cachetas, ese dispositivo que pone en funcionamiento nuestro ayuntamiento es vital, es fundamental para evitar. Dice, más vale prevenir que curar, y en este caso la prevención supera la realidad. Félix, ¿cómo pasa Félix Romero la feria en San Pedro? Bueno, pues la paso muy bien, disfrutando porque tengo la tranquilidad de que hay un dispositivo que cubre cualquier eventualidad. obviamente no tengo más remedio que pasarla también pendiente del teléfono móvil, porque nunca sabemos cuándo puede saltar la liebre, ¿no? Pero realmente con mucha tranquilidad y disfrutando, bueno, pues de una feria, como decía, con una climatología que este año ha sido espectacular y con una gente que es maravillosa. Vale, muchas gracias. A vosotros.